Hola, mi nombre es Victoria y estas son las 5 noticias que no te podés perder a esta hora del día. Alberto se reúne con Maza para definir su llegada al gabinete. El presidente recibirá hoy al titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Dialogarán sobre la creación de una nueva área que abarcaría el control de economía, desarrollo productivo, agricultura y la relación con los organismos multilaterales. Batakis continuaría vinculada al área de hacienda. Diquiara, para lograr una unanimidad de criterios en la gestión, la persona indicada es Maza. El referente del peronismo de la sexta sección electoral se unió a quienes como Martín Isaurralde ven con buenos ojos el desembarco del presidente de la Cámara Baja Nacional en el gabinete del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Roban a pie en viviendas del barrio Nueva Belgrano. Dos personas se llevaron un termotanque y una puerta de una casa que está a punto de ser habitada. También robaron de un obrador cercano y creen que son los mismos autores. Homicidio en la fiesta. Encontraron el arma reglamentaria del policía acusado. El padre de Rodrigo Jorge Delgado dijo que estaba tirada en el patio de la casa de su hijo. La historia de un niño de Bahía Blanca en el día de su cumpleaños. La FIBA mostró a Manuel Ginóbili, quien hoy cumple 45 años, en un video desde que debutó en el Mundial de Grecia 1998 con la selección argentina, pasando por los distintos momentos de gloria. Todas estas noticias y muchas más las podés encontrar en lanueva.com. ¡Gracias!